Freddy Alarcón. Gracias, presidente. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por el uso de la palabra. Quiero saludar a todos los compañeros asambleístas, a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Y voy a empezar con una frase que me ha gustado mucho. Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no la escucha. Esta frase lo mencionó el escritor francés Víctor Hugo. Sin embargo, frente a esto, puedo decir con total certeza que aún no es tarde, que aún estamos a tiempo para construir otra realidad de la que vivimos. Que aún estamos a tiempo de llenarnos de conciencia ambiental y también de transmitir esa conciencia y esa responsabilidad a todos los ecuatorianos. Es importante, sobre todo el trabajo que ha hecho la comisión. Yo quiero resaltar, rescatar ese trabajo, los aportes de diferentes asambleístas en las diferentes propuestas presentadas hacia la asamblea y que la comisión ha recogido. También ha recogido el aporte de los asambleístas y de diferentes sectores de la academia, como decía el presidente. Y conocemos que la producción y el uso cotidiano de productos plásticos es desmesurado, no solo en el país, sino en el mundo entero. Al menos los que son diseñados para un solo uso, lo que causa uno de los mayores problemas ambientales. Según el programa de las Naciones Unidas para el Ambiente, en el año 2050 tendremos 12 mil millones de toneladas de plástico localizados principalmente en los océanos. Lo que implica contaminación en especies marinas, en el medio ambiente, que a su vez afectará a nuestra seguridad alimentaria y protección de especies. Por lo que es fundamental ir progresivamente erradicando esta problemática, tal cual como nos han presentado el día de hoy en este proyecto de ley para segundo debate. Considero que este proyecto sí cumple con los objetivos orientados a reducir los plásticos de un solo uso y reemplazarlos por material biodegradable. Yo creo que esta política debe ser clara, necesaria, pero lo más importante es fortalecer la aplicación de la economía circular. Estrategia fundamental que se enfoca en reducir, en rehusar y en reciclar los productos que cumplen su vida útil, pues la demanda anual de recursos naturales es mayor de lo que puede producir la tierra. Lo que quiere inevitablemente mejorar el ambiente y el cambio climático. Por otro lado, veo en esta normativa como una de las herramientas fundamentales que contienen y que concuerdo con ello la implementación de la educación ambiental. Ya lo dijeron los compañeros, sin educación no habrá cambio. La educación es el único medio que nos llevará al fin, que nos hará cambiar y que hará que cambien las prácticas de esta sociedad. Ya lo legislamos a través del artículo 4 en la ley de tránsito, que aún no se cierra el segundo debate fundamental, fundamental para cambiar la historia. El sistema educativo mediante campañas que lleguen a todos los ciudadanos y que esta educación debe empezar desde los más pequeños en todos los sectores. Pero fundamental también que no solamente en las instituciones educativas se imparta la educación ambiental, sino debe ir desde la casa, porque de nada serviría que los docentes en las escuelas impartan buenas prácticas, buenas costumbres, si en las casas seguimos haciendo más de lo mismo. Entonces, yo creo que también debe haber otras inventivas por parte de las empresas que deben incorporar de manera responsable el reciclaje. Pero más allá de todo, yo creo que los gobiernos descentralizados deberían jugar un papel importantísimo en el cumplimiento de esta normativa, emitiendo, emitiendo ordenanzas con incentivos en tasas y tarifas municipales que estén acordes con esta ley. Pero sobre todo, vemos en las calles que no hay dónde colocar este tipo de plásticos, que hay dispositivos finales, sí, en las calles de las ciudades, pero donde se coloca de todo. Entonces, alguien lo mencionó que sí debería haber un dispositivo exclusivo donde se coloquen, por ejemplo, las botellas de plástico y eso iría un poco cambiando. Las prácticas de los ciudadanos, por eso yo creo que no es de culpar de todo a los ciudadanos, sino también de que las autoridades municipales que tienen esta competencia, también den las facilidades para que los ciudadanos puedan colocar la basura, como se dice, en su lugar. Y finalmente, presidente y compañeros, es verdad que vivimos en un estado garantista. En la Constitución encontramos el derecho a la población de vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Pero para poder tener este derecho en plena vigencia, también debemos cumplir con nuestros deberes como ciudadanos. ¿Y cuál es? Cuidar de no contaminar, de ser responsables con los residuos. No aspiremos a vivir en casa limpia si nosotros mismos nos encargamos de ensuciarla. Yo creo también fundamental que esta propuesta contiene un capítulo dedicado a la naturaleza dentro del código del ambiente. Es fundamental. Por ejemplo, la Comisión de Biodiversidad está tratando este tema en el título séptimo. Yo creo que se ha debatido el tema de las fundas plásticas y sorbetes que irá en armonía con esta ley. Y que el código del ambiente, que es una ley específica, también tendría que regularlo. Sin embargo, contamos con normativa. Hay, por ejemplo, campañas a nivel mundial. Hay acuerdos firmados, pero que muchas veces no se cumplen. Y que a veces nosotros culpamos a los demás cuando nosotros no empezamos con ese cambio. Y yo creo que es importante y pertinente traer en este momento la frase que dice que no esperes que el mundo cambie si tú no empiezas con ese cambio. Entonces, yo creo que es necesario, es fundamental que aprobemos esta ley. Fundamental para todo el mundo, no solamente para nuestro país. Pero creo también que es hora de empezar el cambio por nosotros en cada una de nuestras casas, con nuestras familias y luego, pues, el sistema educativo también jugará un papel preponderante y fundamental en el cumplimiento y hacia alcanzar los objetivos que persigue esta ley. Muchísimas gracias, presidente. Buenas noches. Buenas noches.